Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias por cuidar de mi vida y la de mi familia, por permitirnos disfrutar de tus hermosas maravillas y de los tesoros que ni el oro ni la plata pueden comprar, como lo son la salud y la paz de nuestros corazones. Señor, me siento muy feliz de saber que Tú eres el Rey de mi corazón y de mi hogar, porque a pesar de las pruebas y las dificultades, contigo todo es más fácil de superar. Me siento afortunado de la familia que por Tu misericordia me has concedido, pues he podido deleitarme en todo tiempo, porque el centro de mi hogar eres Tú, mi Señor. Señor, perdónanos porque a pesar de saber que para lograr consolidar un matrimonio de bendición y gozo, es importante estar siempre alerta y firmes a través de la oración diaria que como pareja debemos realizar, muchas veces hemos descuidado esa área en nuestro hogar y como consecuencia nos hemos alejado de Ti, y ahora estamos alejados entre nosotros. Señor, ayúdanos como pareja a levantar nuevamente este cerco espiritual que nos hace más resistentes a las tentaciones y nos permite ser más sabios a la hora de enfrentar las crisis que llegan con el diario vivir. Ayúdanos a tomar por costumbre en nuestro hogar la oración, pues esta disciplina espiritual nos aleja de la idea del divorcio. Ella nos motiva a cultivar la comprensión, la tolerancia, a desarraigar la mentira, la deshonestidad, la ira, y sobre todo, nos permite crecer juntos en un espíritu de unidad, compromiso y vínculo de intimidad. Padre Celestial, hoy pido por aquellos matrimonios que lamentablemente están en situaciones difíciles, donde la superficialidad de las cosas del mundo han entrado a gobernar cada rincón de sus casas, en sus decisiones, descuidando lo más importante. Señor, hoy te pido que por favor limpies sus corazones de toda impureza, violencia, infidelidad, que Dios permita que toda incompatibilidad sea allanada para que puedan crecer juntos en un espíritu de paz y contentamiento. Señor, te pido que bendigas nuestro matrimonio y nuestra relación sexual, que haya contentamiento en el matrimonio. Te ruego que quites todo egoísmo y como pareja nos ayudes a ser comprensivos, demostrándonos afecto mutuo todos los días. Solo así lograremos con tu ayuda mantener vivo el romance y el deseo que nos mantendrá blindados ante cualquier tentación. Señor, te pido que nos ayudes a todos los esposos a tratar a nuestra esposa con el respeto y el honor que menciona tu palabra en 1 Pedro 3.7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señor, ayúdanos a comprender que precisamente ese es el secreto para que todas nuestras oraciones sean escuchadas por nuestro Padre Celestial. Por eso, Señor, a partir de ahora decido poner en práctica este consejo bíblico, para poder ver la gloria de Dios a través de la abundancia de paz y amor en mi matrimonio y en todo lo que emprenda en mis manos. Padre Santo, te ruego que en nuestros corazones reine siempre tu fidelidad. Aleja de nuestras vidas toda tentación. Si ha habido espíritu de infidelidad en el pensamiento a través de la pornografía o ha habido infidelidad física por parte de nosotros, hacemos una completa rendición a tus pies de nuestros pensamientos pecaminosos. Te pedimos limpieza y liberación. Señor, te pido que tomes el control de lo que vean mis ojos, para no abrir puertas de concupiscencia que me lleven al adulterio. Por el contrario, Señor, que siempre mi caminar y hablar me lleven a sendas de rectitud, para hacer testimonio tanto en mi vecindario como en mi trabajo, de que el verdadero amor echa fuera el temor. Ahora, clamo en este momento porque la confianza perdida en muchos matrimonios, hoy sea restaurada, pues es el instrumento que permite avanzar hacia la felicidad. Si se cometieron errores que debilitaron la tranquilidad del corazón de la pareja, te pido por favor hallar gracia para que perdones y puedas restablecer una nueva confianza de manera firme, que toda atadura del enemigo que solo ha venido a este mundo a robar, matar y destruir, sea abolida y dejada sin autoridad. Por lo que presentamos a ti un completo arrepentimiento y un gran compromiso, no solo contigo, sino con mi cónyuge, para ser un excelente esposo, digno de su entera confianza. Señor mi Dios, declaro que tú eres nuestro refugio y fortaleza, en medio de las tribulaciones, tal y como dijo el salmista, y nada me hará volver atrás porque en ti confío mi corazón, por lo que fui a ayudar. Confío Señor en lo que dice tu palabra, que la oración del justo puede mucho. Señor, hoy rogamos por todos los matrimonios de nuestra comunidad que están en crisis y por todos los que por la misericordia de Dios no lo están. Que tú seas cercando con tu manto santo a todos los miembros que conforman cada hogar, perdonando sus pecados y haciendo de ellos nuevas criaturas que valoren el regalo de Dios para sus vidas. Señor, te damos gracias por nuestros hijos, gracias por poder contar con su compañía, gracias por que ellos embellecen el hogar. No hay nada mejor para que ellos crezcan en armonía y con agradecimiento por su existencia, que cada día vean en su hogar una relación de ejemplo, donde sus padres, a pesar de las diferencias, lograron conciliar sus diferencias y con la ayuda de Dios construir conjuntamente sus sueños, los cuales bendicen la vida de nuestros preciosos hijos que Dios tuvo a bien poner en nuestra casa. Sabemos Señor Jesús que tu sangre preciosa tiene poder para destruir toda maldad. Por ello, cubrimos a todos los esposas y esposas que en este momento hacen esta oración, para que tú seas obrando un maravilloso milagro de amor. El poder de la oración siempre esté activado en cada corazón, para estar siempre atentos contra toda hueste que quiera derribar la paz y la armonía de cada hogar. Ayúdanos a darle un lugar bien especial al diálogo en pareja, que veamos lo esencial que es de cuando en cuando contarnos todo y sentir que somos escuchados. Tal y como sucede contigo mi Señor, que siempre estás atento a nuestro clamor. Cuanto más nuestra pareja, esto hará que aumente el interés y la confianza a sanar heridas y a trabajar en conjunto por nuestros sueños y proyectos. Cierra toda brecha de soledad y malentendidos que quiera levantarse, porque siempre podrán contar el uno con el otro y lo mejor en todo tiempo. Considerando que tus manos son el lugar perfecto para poner mi familia, te pido Señor, Dios Todopoderoso, que cuides cada uno de los miembros que la conforman, que nos alientes a seguir cada día trabajando en unidad y amor, para lograr construir un presente lleno de prosperidad y un futuro acompañado de tu presencia. Que donde hubo dolor, tú seas sanando cada corazón y devolviendo la esperanza de vida que solo emana de ti. Ayúdanos a perdonar y avanzar con alegría, porque somos hermanos y fuimos creados para propósitos grandes, por lo que no dejaremos que el enemigo se robe nuestra paz y nuestros sueños. Te alabo Padre porque soy tu Hijo, bendecido y lleno de tu gran amor, por lo que hoy declaro mi matrimonio un santuario donde la oración, el ayuno y el vigilar en familia sean los ingredientes para que el altar de Dios permanezca encendido en mi hogar y podamos sentir tu protección todos los días de nuestras vidas. Dejamos en tus manos todo aquello que humanamente produce batallas, para que estas situaciones no nos roben la paz, y menos la esencia del matrimonio, que es disfrutar y construir contigo de todo lo que nos has deparado en este mundo. Excelente compañía, unos preciosos hijos, proyectos en conjunto y sobre todo felicidad para disfrutar de la naturaleza en familia. Oro Padre bendito para que nos des como pareja una medida más de fe, que podamos crecer en ti, en tu palabra, en tus promesas y en la confianza que como hijos depositamos en ti Señor. Pues tu palabra dice en Romano 10.17 que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Por lo que deseamos diariamente alimentar nuestra alma con las promesas descritas en tu Santa Biblia y con el poder de la oración poder confiadamente creer que para Dios todo es posible. Así toda prueba, crisis que hoy padece mi matrimonio en el nombre de Cristo Jesús queda sin autoridad y decreto para mi hogar que en lugar de odio habrá amor. Donde hay ansiedad habrá paz. Donde hay tristeza pondrás alegría y la paz de Dios que sobreabunda en los corazones será derramado en cada corazón que lee y hace esta oración de victoria. Porque las familias son el proyecto más importante de Dios para con los hombres. Es allí precisamente donde se define cada propósito para el cual Dios nos envió a esta tierra el ser evangelizadores de Cristo a través de nuestro más fiel testimonio. Quiero ser el canal de bendición para que toda mi familia se acerque a Dios pues sé que contigo todo se puede. Quiero escuchar tu voz para ser tu santa voluntad la cual me permitirá alcanzar todas las metas tanto a nivel personal como a nivel familiar. Perdona todos mis pecados y hazme una nueva criatura capaz de entregarme incondicionalmente a ti para que con ese mismo amor pueda amar a mi pareja y mis hijos como tú me amaste y te entregaste por mí en la cruz del Calvario. Que aún sin conocerme tuviste misericordia de mí perdonaste mis errores y me diste una nueva oportunidad de comenzar una vida llena de plenitud y amor en ti Jesús. El mejor regalo ha sido mi linda familia pues en ella he encontrado apoyo en medio de la adversidad refugio en tiempo de angustia y abrigo y comprensión en tiempo de necesidad y enfermedad. Bendigo a todos los que la conforman pues pese a que no son perfectos porque no hay santo ni a un mundo dice tu palabra son los mejores ángeles que has puesto en mi camino para honrar mi vida sintiéndome orgulloso de mi matrimonio pues juntos con el favor de Dios superamos dificultades y nos hacemos fuertes en el Señor. Pido Señor que des ánimo a los matrimonios que están pasando por pruebas y que permita Dios que a través de las crisis estas parejas de esposos puedan ver tu poder y tu gloria manifestarse en cada una de sus vidas porque es de sabios recordar que después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Señor queremos experimentar tu amor ese amor que todo lo puede tal y como lo afirma el Nuevo Testamento en 1 Corintios 13 versículos 4 al 8 donde se nos dice el amor es sufrido, es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará pero el verdadero amor sobrepasa todo entendimiento y a este amor es que hago referencia a Dios que sea el que se fortalezca cada vez más en nuestras vidas agradezco Señor por esta palabra de fe que me has dado a través de esta plegaria porque sé lo valiosas que son para ti las familias pero también no ignoro lo que busca el enemigo para destruirlas pues son ellas quienes permiten replicar el amor de Dios en cada integrante con muestras de amor y gratitud por tal motivo Señor pongo en tus manos mi familia mis proyectos para tomar buenas decisiones para vivir en tu voluntad y ser feliz asumiendo con responsabilidad mis debilidades y reconociendo que tú siempre estás a mi lado las familias que oran unidas permanecen unidas este ya no es un gran secreto es la esencia para salvaguardar el mejor proyecto de vida que Dios a muchos nos ha delegado y que en algún momento de nuestras vidas deberemos dar cuentas por eso ayúdanos a ser excelentes administradores de todo lo que hoy conforma mi hogar te lo pido en el nombre de Cristo Jesús leyendo que tú nos escuchas y estás atento para responder nuestro clamor tal y como un día se lo dijiste al profeta Jeremías clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces quiero dejarme sorprender por ti maestro pues mi vida y la de mi lindo hogar están en tus preciosas manos gracias por tu gran amor Jesús amén y amén queridos amigos y amigas quiero invitarlos para que ojalá esta oración la tomen como una guía para orar todos los días junto con su pareja y puedan juntos entregar en las manos del maestro su hogar este será un excelente hábito que para estos tiempos difíciles y de gran inestabilidad familiar te dará plenitud de paz y amor para proteger tu matrimonio de las manos del enemigo hágalo con fe y con entendimiento comprendiendo cada palabra que le expresa al Señor y verá resultados sorprendentes si te ha gustado esta reflexión por favor dale me gusta y compártela con tus amigos y familiares en las redes sociales para que ellos también tengan un bendecido matrimonio todos los días de su vida no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas saber cuando Dios quiere hablarte a través de una nueva reflexión hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.